saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos con novedades con respecto a la convocatoria del real madrid femenino porque atención tenemos noticia y una noticia que nos deja bastante fríos vuelven por una parte en modo positivo mayor teresa belleira y esther gonzález pero se caen y van a atenea del castillo y misa rodríguez y esto toca explicarlo en correspondencia directa con la selección española donde la internacional del barça andrea pereira ha dado positivo por lo cual en este caso en modo precaución en modo cuarentena se quedarían fuera estas tres futbolistas pero lo más paradójico y curioso del caso es que las futbolistas del barça están trabajando tal cual o sea todas las internacionales del barça que son muchas de la selección española están entrenando entonces yo no sé exactamente cuál es el protocolo en forma de detalle que está llevando el real madrid pero me llama poderosamente la atención y a nivel deportivo la verdad es que es una auténtica cabronada que no podamos verlas porque hoy teníamos muy buenas noticias como os decíamos en este canal chicos ya íbamos recuperando jugadoras importantes aureli casi no ha entrado en esta convocatoria pero en breve entrará y maithorod y teresa vellegrina nuestras centrocampistas titulares ya estaban y esther gonzález que estaba siendo clave en este inicio de temporada pero bueno se nos cae atenea se nos cae ivana y se nos cae misa buenas y malas noticias dentro todo ello de un contexto a mi juicio bastante extraño con respecto al asunto cómic y y y y y y y y